Muy buenas tardes, amigos de Gimpas, del canal de YouTube de Misterio, nuestro canal de investigación. Soy Gaby Rey, componente del grupo, ya me conocéis. Y nada, hoy quería aprovechar estas palabras, estoy aquí en un lugar muy especial para mí. Es un sitio donde me gusta leer y me gusta realizar todo tipo de lecturas. Y bueno, es el lugar donde digo yo que es mi lugar de misterio, donde paso bastantes horas y donde muchas veces hemos emitido ese programita del Club del Misterio. Bueno, pues desde aquí os mando un abrazo, un beso muy grande y deciros que muy pronto vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí de nuevo, sin ir más lejos esta semana, el día 9, vamos a hacer posiblemente un directo desde un lugar muy especial. Quería saludar a todo el mundo, a todo el grupo, con Ángel a la cabeza, Carlos, Chum y Dani, por supuesto. Y nada, que vamos a estar este día 9 en un lugar muy especial, ya iremos diciendo. Pero dejar que os diga que tenemos previsto pues algo muy especial. Tenemos una charla, vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de investigación de campo, vamos a hablar para todo el mundo, vamos a hablar para todo el mundo que no sepa realmente lo que es una investigación de campo, a lo que estamos nosotros acostumbrados, a lo que hacemos y realmente dónde queremos llegar, ¿no? Qué respuestas queremos conocer en nuestras investigaciones. Bueno, supongo que todo el mundo que esté un poquito en el tema del misterio pues busca las mismas, ¿no? Saber lo que hay detrás. Pero bueno, nosotros estamos ahí, vamos a hacer esas charlas. Van a ser en San Feliu, van a ser en persona, en directo. Todavía estamos cerrando esos flecos de última hora que Ángel los está cerrando con el Ayuntamiento de San Feliu y Obregat. Que todo el mundo que le interese que se ponga en contacto con nosotros. Seguramente esta primera charla va a ser más un poquito para gente del municipio, de San Feliu y Obregat. Pero seguramente vendrán más. Vamos a hablar de aparatología, vamos a hablar de transcomunicación instrumental, psicofonías. Vamos a ver de dónde vienen esas psicofonías, tipos de psicofonías, dónde captarlas, cómo hacerlas. Igual que vamos a hablar de sensaciones, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de lo que nos ha pasado a nosotros en nuestras investigaciones, en nuestra experiencia como grupo y personal. Nada más, simplemente quería deciros esto, que muy pronto lo vamos a anunciar, muy, 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 muy pronto. Y repito, todo el mundo que quiera tener información dónde es esa charla, dónde serán esas charlas, que van a ser alucinantes. Vamos a estar ahí con todo el mundo, con todo el mundo que tenga dudas, todo el mundo que quiera exponer su punto de vista sobre las investigaciones, lo que le ha pasado alguna vez en su vida privada, en su vida personal, vamos a estar muy contentos de hacerla. Esto va a ser en un local y vamos a proyectar vídeos, vamos a poner inclusiones psicofónicas. Simplemente va a ser muy, muy, muy divertido, lo vamos a pasar muy bien. Bueno, aprovecho para pediros que por favor os suscribáis a nuestro canal si no lo estáis hecho ya, si no lo habéis hecho ya. Gimpas, investigación en el canal de YouTube. De YouTube. Y bueno, de paso, si os queréis apuntar a mi canal, que yo tengo un canal también personal, si lo queréis hacer, yo ahí es donde cuelgo mis vídeos de misterio y de running. Ya sabéis que a mí me encanta ese deporte, pues nada, estaré muy agradecido porque así subiré también mi canal personal. Pero bueno, lo que importa aquí es el grupo de investigación, lo que importa aquí es lo que viene ahora, que va a ser muy, muy alucinante. Y nada más, mandaros un abrazo muy grande. Nos vemos aquí de noche.